Ciudades en todo el mundo han tenido que volver a pensar sobre la seguridad a raíz de la pandemia por COVID-19. Desde el cierre de oficinas en el centro de la ciudad hasta la obligación de usar mascarillas o las restricciones en los restaurantes, las precauciones pandémicas han transformado el panorama de las ciudades en todo el mundo, probablemente a largo plazo. Como resultado, las ciudades han tenido que volverse aún más vigilantes en términos de protección de la salud y seguridad general para cuidar mejor a sus habitantes. Para entender qué cambios han llevado a una mayor seguridad, la unidad de inteligencia de la revista El Economista publicó recientemente el Índice de Ciudades Seguras 2021, que clasifica a 60 urbes según 76 indicadores de seguridad en infraestructura, vida digital, seguridad personal, factores ambientales y, por supuesto, salud, que este año incluye preparación para pandemias y mortalidad por COVID-19. Aquellas clasificadas en la parte superior del índice, incluidas Copenhague, Toronto, Singapur, Sydney y Tokio, tienen factores que ilustran cómo la seguridad general se correlaciona con un fuerte sentido de cohesión social, inclusión total de la población y confianza en la sociedad. Para Info TV, reportó Nazaret Aguilar. Desde la banca digital BOD, puedes pagar tus facturas y hacer las recargas de tus servicios Digitel, Movistar, Corpo L y CanTV. Ingresa a través de tu computadora o tu dispositivo móvil y disfruta de este servicio al alcance de tu mano. BOD, el primer banco de la región Zuliana y el segundo mejor banco del país. En BOD, cambiamos juntos.